La diseñadora Rosita Hurtado presentó su nueva colección. Esto sucedió en un desfile al que asistieron grandes personalidades del espectáculo y entre ellas ahí estaba Liz Vega y también Elizabeth Gutiérrez. Y aunque fue un evento lleno de mucho glamour, también fue una noche de confesiones. Con la presencia de varias famosas, la diseñadora de moda Rosita Hurtado lanzó una colección especial para presentar su nueva fundación en Estados Unidos, con la cual espera apoyar causas sociales. Entre sus invitadas no podía faltar su gran amiga, la actriz Elizabeth Gutiérrez. Siempre le hago los vestidos para ella, siempre vemos la ocasión en que ella va a estar presentándose y se hace de cero, entonces es algo siempre especial. Liz Vega nos habló del reciente incidente ocurrido en México, en donde participaba en una obra de teatro y supuestamente protagonizó un escándalo al no recibir un camerino igual al de Mariani Marín. No, yo lo dije en una entrevista en México y lo vuelvo a repetir. Yo lo único que tengo que decirle es agradecerles por haberme dado la oportunidad de estar en Qué Rico Mambo. Ella es cubana también, ¿no? Ay, pero imagínate, peor. O sea, al contrario, es una persona que yo siempre he admirado que se ha ganado su lugar en el público. Jamás en la vida tendría yo problemas, no con ella, con ninguna de mis compañeras. Finalmente, Adriana Cataño compartió las reglas que Gabriela, la hija que tiene con Jorge Salinas, debe seguir en casa. Ahora son peores porque están en la universidad, imagínate. O sea, ahora es Gabriela, no te montes en el carro con tus amigas si han tomado. Ok, también la dirección de donde es la próxima fiesta. Ay, mamá, ¿de veras? Yo sí, de veras. Me da la dirección. Mándame un texto cuando llegues. ¿Y con quién estás y en casa de quién estás? Por su parte, Elizabeth Gutiérrez, quien recientemente estuvo de cumpleaños, confesó sus intenciones de regresar a las telenovelas. ¿Se puede decir la edad o no? ¿La edad? Ah, bueno, ¿cuántos aparento? Eso es lo que importa. Bueno, para mí, 20. Ah, bueno. Casi para 21. Perfecto. Vámonos a tomar algo, ya cumplí 21. ¿Cuándo regresas a las telenovelas? Sí, la verdad que extraño, extraño, porque cuando uno hace lo que le gusta, por pasión, ya no lo veo como trabajo. Entonces, estoy esperando, estoy esperando una buena propuesta. Yo estoy puesta y estoy lista. Señores, qué fuerte pregunta para Elizabeth. La pregunta más fuerte. ¿Qué edad tienes? ¿Qué es eso? Mira, primero, felicidades para Rosita Hurtado, que se ha ganado un lugar súper importante en el mundo de la moda. Y por otra parte, quiero comentar de Elizabeth y su regreso a las telenovelas, que es algo que los fans le están pidiendo desde hace mucho tiempo. Yo no sé si se vaya a dar pronto, porque la verdad es que ella le ha dado prioridad a su familia. Y recordemos que hace muy poco, ella estaba confirmada para una telenovela en México, y justamente porque iba a tener que mudarse a México, alejarse de su familia, ella decidió no hacerlo. Quizás la veamos en algún otro proyecto que se haga aquí en Miami. La última fue con Telemundo. Exactamente. Estaría increíble que regresara a actuar. ¿Sabes qué? Me encantó ver tantas celebridades. También nuestra querida Hanna fue la conductora del evento, a la cual le mandamos un beso, se veía preciosa. Y Adriana Cataño, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo educa esa hija? Tuve la oportunidad de ver cómo Gabriela se las ingenia para salir sola adelante. Muchas felicidades, Adriana. Has creado una niña maravillosa, que tiene conciencia, que sabe trabajar, que se gana el dinero, que está en la escuela, responsable. Y no solamente por ser la hija de él, quiere tener un lugar, sino que está empezando desde cero. ¿Eso es tan valioso, Jorgito? Así es, valioso. Y te digo una cosa, estuve hablando con Adriana el otro día, hablando de Gabi, y la verdad que la niña ha crecido, y es una niña, una señorita muy educada. Te voy a decir a qué se dedica luego, es muy interesante.